Nuestro primer participante famoso que vuelve a este escenario no quiere irse. Ha trabajado muchísimo para eso. Recibimos nuevamente a Matías Vega. Tributo A Emanuel Brillas como la noche encantadora, sí, y te mueves segura. Y tu mirada que llena el aire de energía, sí, entre tierna y dura. Háblame de ti, bella señora. Háblame de ti y de lo que sientes. Háblame de ti, de tus silencios. Háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes. Y no te miras al espejo por la mañana, no. Porque tienes miedo, porque tu piel con el sol ya no es de porcelana, no. Como en el pasado, vives minuto a minuto. Háblame de ti, bella señora. Háblame de ti, bella señora. Señora solitaria. Háblame de ti, bella señora. De tu más secreto, de tu noche oscura. Yo te encuentro bella como una escultura. Háblame de ti, yeah. Háblame de ti, yeah. Háblame de ti. La presentación de Matías Vega. Muchas gracias, Mati.